Vamos a arrancar directamente hablando de manera general, ¿no? Tal vez eso sí ya lo vieron con respecto a lo que es la rehabilitación deportiva, ¿vale? Es una de las ramas que tenemos dentro de la parte de fisioterapia, ¿no? De rehabilitación, la cual se aplica en toda persona que llega a practicar deporte o realiza una actividad física habitualmente, ¿listo? Tanto en el deporte amateur, de salud o de un alto rendimiento como aquellos deportistas profesionales. Esto consiste en la prevención de lesiones musculoesqueléticas en la parte de acondicionamiento físico, de reedaptación al deporte y rehabilitación de las lesiones deportivas, que es lo que vamos a estar viendo en estas sesiones. ¿Qué pasa con la rehabilitación deportiva? Esta de por sí también tiene subdivisiones y una de estas es la parte preventiva. Lo de prevención es súper importante y hay que tener en cuenta que la fisioterapia no solamente es rehabilitar, es también trabajar desde antes, durante y después, porque con la prevención se mejora y se trabaja lo que es la condición muscular de cada una de las personas, de los individuos que están realizando algún tipo de deporte, de actividad física, que sea importante, que sea recurrente, evitando sobre todo lo que son las sobrecargas y corrigiendo el mal gesto deportivo, que incluso estos llegan a tener dentro del entrenamiento o dentro del mismo campo, ya sea por indicaciones de los entrenadores, por falta del conocimiento de esta biomecanica que nosotros tenemos como base dentro de nuestra carrera. El rehabilitador especialista en el deporte, ¿cierto? Porque hay rehabilitadores especialistas a nivel articular, por reumatología y todo lo demás, se va a encargar de trabajar diversas técnicas. Dentro de estas tenemos lo que es el masaje deportivo, la terapia manual, el vendaje neuromuscular y sobre todo los ejercicios propios efectivos, pero esos no son los únicos, contamos con muchísimos más. Entonces, este tratamiento, que no debería llamarse tratamiento preventivo, sino intervención preventiva, va a estar enfocado específicamente dentro de nuestra área a evitar por todo lo que se pueda, lo que son las lesiones, ¿sí? Por lo que debemos de integrar lo que es el ejercicio de calentamiento, lo que se conoce como la calistenia, ¿sí? Esto se hace antes de realizar una actividad física, sencilla o puede ser deportiva, y que de igual manera deben integrarse ejercicios complementarios. Estos complementarios tienen que estar de acuerdo con la práctica, con un fin que viene siendo el beneficio de encontrarle fuerza, resistencia, velocidad, potencia, que son todas las cualidades físicas básicas que trae el deportista, con tal de tener efectos positivos al finalizar o post-competencia, post-lactividad física, que su recuperación sea muchísimo más sencilla, muchísimo más rápida. Para la recuperación de estas lesiones, se debe contar con un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Un diagnóstico médico que lo realiza el médico deportólogo, en dado caso un traumatólogo también, con la finalidad de realizar un plan de tratamiento utilizando técnicas y tratamientos para readaptar y reacondicionar las funciones del movimiento humano. Dentro de esta parte del diagnóstico médico, tengamos en cuenta que nosotros estamos trabajando de la mano con nuestros médicos, pero también contamos con un criterio para hacer la evaluación fisioterapéutica. Esta evaluación nos enfocamos más que todo en la parte de la funcionalidad, ¿listo? ¿Cómo funciona el órgano, el tejido, el segmento, el organismo? ¿Bien? Y de acuerdo con esto, dependiendo si trabajamos con APA, ¿cierto? Con el APTA, perdón, con el APTA o con la CIF, ¿listo? O con el MIF, podemos llegar a trabajar directamente el enfoque especialista de cómo vamos a ir desglosando cada una de las intervenciones con estos usuarios. Entonces, ¿qué encontramos como tal en este módulo 4? Tenemos cuatro temas súper importantes, súper prácticos también. Tenemos la parte de prevención de lesiones. Voy a hablarles de todo lo que tiene que ver con la parte preventiva, desde lo más básico y esencial que posiblemente ustedes debieran haberlo visto en sus inicios dentro de la carrera. Luego pasaremos a la isocinética dentro de la parte de la rehabilitación, ejercicios pliométricos y terminaremos con las técnicas de rehabilitación deportiva. Bien, cada vez que hayamos cambiando cómo hay tema, voy a ir haciendo como la sombra, ¿no? De los temas que ya hemos visto para que vayan viendo ustedes como tal el avance. Para hablar de prevención de lesiones, tenemos que irnos muchísimo antes a una parte de conceptualización. Porque las lesiones no solamente ocurren directamente con personas deportistas, ¿de acuerdo? Nos ocurre a todo el mundo, a todos por ser simplemente seres humanos. Pues arranquemos desde lo sencillo, que es lo que realizamos todos los días, nosotros, sus familiares, sus vecinos, etcétera, y es la actividad física. La actividad física es considerada o ha sido realmente mencionada como una acción que es curativa mediante dos tipos de elementos. Aquí les coloqué tal cual como menciona el autor, que son medicamentos con una dosis. ¿Cuál sería la dosis? La frecuencia y la duración, ¿sí? Cuando yo tengo una frecuencia específica, hagan de cuenta 4, 5, 6, 7 días de la semana, duración de 30 minutos, 50 minutos, 2 horas, etcétera, porque es actividad física, maneja un costo de energía mínimo, ¿de acuerdo? El hecho que ahorita ustedes tal vez estén sentando, estén comiendo, estén cepiándose los dientes, no sé, algún tipo de movimiento, eso es una actividad física, ¿ok? ¿Y qué pasa? Cuando yo ya lo tengo como rutina, como un proceso ya establecido en mi diario vivir, yo estoy haciendo un control metabólico, trabajo y controlo mi presión arterial y por ende también controlo y trabajo mi composición corporal. Recordemos que dentro del control metabólico tenemos lo que son la grasa buena y la grasa mala, ¿cierto? La HDL, la ADL y todo esto tiene que ir también regulado por la parte de la ingesta de los alimentos. Presión arterial, bueno, estos tres elementos van a estar relacionados con lo que es la genética. Si ya sé que mi usuario presenta antecedentes heredofamiliares, su predisposición a sufrir de todo esto es por encima del 50%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar preventivamente para evitar que esto aparezca o que aunque pueda que se aparezca en un 80%, voy a hacer que eso se retarde. Y entre más se retarde, significa menos tratamiento médico, menos farmacológico, ¿ok? Para la presión arterial, lo ideal es que si yo sé que mi usuario presenta antecedentes, tengo que estarle haciendo los controles, los chequeos tanto de alimentación como de la menor presión arterial, ¿cierto? Tomándosela antes, durante, después de cada una de las actividades y que él sepa cómo tomársela. Y la composición corporal, bueno, pues tenemos diferentes formas. Tenemos la bioimpedancia que nos mide todos los elementos que tenemos a nivel orgánico. Por ejemplo, la grasa, la masa muscular, el agua, el hueso, ¿cierto? Incluso los gases, porque todos somos materia y esa materia está compuesta por diferentes tipos de sustancias. No se lamenta decir cómo queda peso 70 kilos, significa que tengo 70 kilos de grasa, ¿ok? Hay que empezar a desglosar. Y esa composición corporal también la podemos llegar a medir, por ejemplo, por el índice de masa corporal, sabiendo que por encima de 24.99, hagan de cuenta, es sobrepeso, por debajo del 18 es infrapeso. Tenemos también la parte de plicometría, ¿no? La toma de pliegues, los pliegues de chujas, para saber cuánto porcentaje de grasa es lo que llega a tener ese cuerpo. Vámonos entonces con la condición física. La condición física es un estado, ¿listo? Es un estado orgánico, fisiológico, psíquico. Que se abarca, ¿no? Que relaciona la parte metabólica, la parte muscular. Y dentro de la parte muscular y esquelética tenemos unos elementos que se conocen como los elementos o componentes del fitness. Que son la resistencia, la potencia, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, la agilidad, ¿no? Son ocho en total. Y aparte tenemos la composición corporal. Entonces uno dice, por ejemplo, ah, que ya tengo condición física. Bueno, tienes muy buen metabolismo, presentas una buena resistencia, tienes fuerza en miembro superior y miembro inferior, eres ágil en esta actividad, eres flexible. Cuando uno cumple con todos los parámetros, uno tiene condición física. Pero realmente es imposible. Ustedes pueden llegar a tener más uno que otro porque la trabajan más una que otra o simplemente también por herencia, tienen mayor predisposición a presentar con mayor facilidad y con menor facilidad una o varias de estas, ¿ok? Entonces si yo sé que, por ejemplo, soy malísima en velocidad, pero soy muy buena en flexibilidad, bueno, yo tengo que seguir trabajando la flexibilidad para potencializarla, pero tengo que meterle más trabajo a la parte de velocidad para que vaya teniendo yo como un semiequilibrio. Pero ni siquiera el mejor deportista de élite llega a tener todas las características de las condiciones o de los componentes del fitness en igual medida. Pasémonos con el entrenamiento. En el entrenamiento realmente pues son unas cargas que se dan o caen directamente en un eje. Están realizadas con ciertos periodos de tiempo, o sea, tenemos una planificación, puede ser un microciclo o un macrociclo y se realiza, por eso les digo, por semanas o por meses, dependiendo de la intención que tengamos directamente con nuestro ejercicio. Cuando hablamos de una intención, yo se los divido en tres grandes áreas. Primero, tiene que ser planeado, o sea, ustedes tienen que decir, bueno, lunes, miércoles y viernes voy a ir a entrenar, puede ser bajo techo, puede ser el aire libre, puede ser en un gimnasio, puede ser en una cancha, o sea, lo que ustedes quieran, ¿bien? Pero es planeado. Además de eso, saben qué es lo que van a realizar, o sea, está estructurado. Cuántas series, cuántas repeticiones, bajo cuánto de board, cuánto, por ejemplo, de densidad, de volumen, cuánto tipo, cuáles son las características en el tipo y en el modo de entrenamiento. Todo eso es la estructura, ¿listo? Y, sobre todo, también tenemos aquí que es perfeccionar o mantener uno o más de los ocho componentes del fitness que les mencioné. Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, los lunes me voy a encargar de hacer puro trabajo de velocidad, porque soy malísima en la rapidez mía. Pero miércoles, por ejemplo, voy a trabajar de fuerza y flexibilidad, que soy buenísima. Y viernes trabajo equilibrio, coordinación y agilidad, ¿no? Entonces, puedo ir combinando este tipo de entrenamientos o de ejercicios con tal de que yo pueda potencializar, ¿cierto? Perfeccionar o mantener alguno de esos componentes. Y nos vamos con el ejercicio. En el ejercicio tenemos que la tendencia a este y a todo acto locomotor que sea rítmico es una tendencia completamente natural que nos va a producir lo que es placer, nos va a producir bienestar, nos va a producir bienestar físico, pero también emocional, ¿listo? Además de que produce placer, ¿no? Ya sea ese como que hoy sí, hoy hice ejercicio, nos queda como un dolorcito, ¿no? Un dolorcito de esa carga que se le hizo directamente a la musculatura, que es la mialgia. Y aparte de esto, me va a ayudar a mantener lo que es la agilidad corporal. Realmente las personas que hacen ejercicio son un poco más ágiles, tienen mejores reflejos e inclusive tienen una influencia a nivel psicológico y a nivel social. ¿Por qué? Porque también tengamos en cuenta que cuando hacemos ejercicio, pues socializamos con el resto de las personas. Bueno, no todos, muchos utilizan los audífonos para no relacionarse y estar supuestamente concentrados en lo que hacen. Pero termina siendo como mucho más alto esa autoestima de que yo estoy llevando a cabo ese tipo de entrenamiento. Y lo otro es que también su deficiencia, o sea, el hecho de que no lleguemos a realizar ejercicio, ¿qué nos predispone? Nos predispone a muchísimos factores de riesgo. Dentro de ellos, pues viene la obesidad, ¿no? Las afecciones metabólicas, las degenerativas articulares, incluso las neurológicas. Entonces, ya sabemos que incluso el único medicamento que es completamente gratis y que tú decides cuándo realizarlo y cuándo no, viene siendo el ejercicio. Y llegamos a la parte deportiva. Cuando hablamos de actividad física, realmente estamos haciendo referencia a deporte. O sea, creo que se han puesto a leer muchísimas veces artículos, autores, han tenido colegas, incluso ustedes mismos que dicen como que, ah, sí, es que realiza cuatro veces a la semana y es un deporte y al igual es actividad física. Tengan en cuenta que no, ¿ok? O sea, hay que saber muy bien que actividad física es lo que hacemos todos los días. El hecho de que yo esté aquí ya sentada, yo ya estoy metabolizando, yo ya estoy subiendo mis ritmo cardíaco, ritmo respiratorio y todo lo demás, pero no estoy haciendo un deporte, ¿de acuerdo? El deporte es completamente diferente. Aquí hay que tener en cuenta que, y se los puse al lado derecho, el deporte tiene factores, tiene requisitos, ¿ok? Como factores tenemos que son sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, podemos ver, tal vez, andando en cuenta, si son de ver televisión, las noticias, de ver que hay problemas incluso con el Comité Olímpico y Paralímpico Mexicano, donde no hay recursos, donde no hay apoyo, donde los mismos deportistas tienen que salir a hacer videos, hacer TikToks y todo lo demás para poder recoger dinero y poder ir a representar aún hacia el país, ¿no? Y lo otro es que como requisito dentro de la parte deportiva se tienen reglas. O sea, un fútbol sabemos que tienen reglas, menos que tú vas a un gimnasio y tú no tienes una regla específica de cuánto tiempo autorizar una máquina, cuántas series de repeticiones, porque también depende del tipo de autor y del tipo de objetivo que tú tengas, es completamente libre, ¿listo? Además de las reglas, utilizas un uniforme para hacer ejercicio de actividad física, no. Pues hoy, por ejemplo, no tengo un uniforme, pero pues tengo una ropa que me permita hacer una actividad física. Si me pongo abajo a lavar, a cuidar a la niña y demás, pues eso viene siendo actividad física, ¿listo? Y lo otro, el tiempo. Tengamos en cuenta que los deportistas cuando están en pre-competición, entrenan incluso hasta tres veces al día. ¿Acaso ustedes van al gimnasio o van a hacer ejercicio tres veces al día? No. Por ende, actividad física y deporte es completamente diferente. Pero este deporte se llega a practicar en disciplinas, ¿cierto? En disciplinas, como les mencionaba, tenemos los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, tenemos federaciones, confederaciones, clubes deportivos, que nos permiten, o permiten más bien a los deportistas, ir a los Juegos Centroamericanos, a los Sudamericanos, a los del Caribe y así, para que cada una de estas organizaciones, pues, hagan parte esos usuarios, esos deportistas y representen directamente a este país. Pues cuando una persona les diga que es que eres deportista porque juega fútbol en su barrio cada ocho días, no es deportista, ¿ok? Ni siquiera ese ejercicio, eso es actividad física y es un alto riesgo de sufrir de un infarto porque únicamente cada ocho días llevas al máximo tu cuerpo y eso no genera adaptaciones, ¿bien? Entonces, ya después de todo este recuento de los conceptos, que yo creo que tal vez ya lo vieron en la parte inicial del diplomado, pero, pues, no es malo recordarlo y retomarlo, vamos a entrar directamente con lo que es nuestro tema. Arrancamos directamente con prevención de lesiones. Sin embargo, hay que desglosar, ¿no?, la frase, porque es una frase. Tenemos que empezar por hablar de prevención. Únicamente prevención, que es prevenir, porque hacemos prevención y todo lo demás. El sistema de salud, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Es algo que cada país tenga su reglamentación, maneja la parte de prevención. Entonces, el sistema de salud tiene como propósito fundamental el promover la salud, el prevenir la enfermedad, curarla o aliviarla cuando esté presente y rehabilitar directamente al enfermo, ¿listo? Si se dan cuenta, tenemos las etapas, ¿no? O sea, promoverla. Yo les promuevo que salgan de hacer ejercicio, tengan muy buena alimentación, duerman bien, duerman sus ocho horas, pero creo que como que desde el 2000 ninguno duerme sus ocho horas, ¿cierto? Posiblemente se acostaron hoy a la 1 o 2 de la mañana y ya, bueno, ahorita ya están súper conectados tomando pues esta sesión. Luego pasamos a prevenir enfermedades. ¿Cuáles son los riesgos que pueden llegar a presentar y cómo puedo llegar a prevenirlas? Ya las tengo, ahora las curo. Ahora sí, ya las tengo y tengo que curarlas durante un tiempo prolongado, tengo que aliviarlas, la sintomatología, el dolor y todo lo demás y ya cuando ha perdido una función, entonces ahí tengo que entrar a rehabilitar. La OMS, les traigo una definición súper vieja, me acuerdo, más de 10 años, del 98. Se las traigo citada tal cual, ¿por qué? Porque esta definición ha sido como la más llamativa directamente por parte de la OMS, de los cuales se sigue hablando hoy en día, solamente cambian como ciertas palabras al día de hoy, que la última actualización fue el 2023 en febrero, pero para que se den cuenta de lo siguiente, dice, medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, como tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y a tener sus consecuencias una vez establecida. Así como las definiciones más completas, lo que les menciono por parte de la OMS, sin embargo, aunque haya tenido actualizaciones, todavía se tiene eso de medidas destinadas, o sea, realmente nosotros como equipo de salud, área de salud, ¿qué hacemos para prevenir? Ustedes tienen que pensar que primero son sus propios pacientes, como tratan de hacer la prevención en, luego su familia, viene siendo también sus pacientes, y luego viene la sociedad, ¿de acuerdo? Si no trabajamos internamente, no trabajamos con nosotros mismos, realmente lo que estemos reflejando o lo que estemos haciendo no va a tener un impacto necesario con los que nos rodean. Entonces, cuando hablamos de prevención, aquí les coloqué unos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los programas de vacunación, creo que todos ustedes están vacunados desde pequeñitos, gracias a sus papás, incluso las últimas vacunas que llegamos a tener fueron por parte de la del COVID, y estos programas de vacunación van a ser la parte de prevención de enfermedades que son contagiosas. Tenemos, por ejemplo, varias diferentes en todos los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, sarampión en algunos países no se produce, ¿cierto? La tosferina, rubiola, poliomielitis, por ejemplo, que fue la enfermedad que nos llevó a que fisioterapia existiera, ¿no? La polio. Pero, por ejemplo, ahorita, en programas de vacunación y ya se está retomando por el nuevo virus del COVID, ¿no? La nueva cepa. Entonces, todo esto es para prevenir más adelante afecciones, secuelas que sabemos que ya quedaron, e inclusive lo que es la muerte. Ahora, otro de los ejemplos que no tiene que ver específicamente con la parte de salud, pero sí con el riesgo de la parte corporal. Ahí les coloqué. Uso del casco y del cinturón de seguridad para prevenir lesiones de accidentes de tránsito. ¿Será que ustedes, cuando van, por ejemplo, en su moto o ven a la gente que va en la moto utilizan los cascos? Si los utiliza, están amarrados. Si van en el carro y se colocan en el cinturón de seguridad, aunque vayan atrás, pues, por ejemplo, cada país maneja unas reglas completamente diferentes y Europa, Estados Unidos, incluso, en la parte de atrás tienes que llegar por obligación el cinturón de seguridad. Pero aquí, si vamos, si vamos, por ejemplo, aquí hay nuestros compatriotas, ¿cierto? Aquí en México encontramos incluso que gente que va manejando, que tiene un alto riesgo de tener accidente y de fallecer, son los que menos utilizan el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, todo eso es prevención y cada cosa que nosotros lleguemos a hacer nos va a llevar directamente a trabajar en factores para poder prevenir que algo se llegue a presentar. Pero, para hablar de prevención, pues, también hay que saber y conocer los niveles. Dependiendo de los autores, también, que ustedes vayan a revisar, la prevención se puede dividir en tres o en cuatro niveles. ¿Listo? La que más se utiliza es esta, la de prevención de tres niveles, donde el objetivo viene siendo por parte de la medicina preventiva el control de todos los problemas de salud que se van a encontrar a nivel individual, o sea, por usuario. Tenemos la prevención primaria, secundaria y terciaria. Si yo les preguntara dónde el fisioterapeuta trabajaría, si es prevención uno, dos o tres, la respuesta sería en todas, ¿de acuerdo? Porque trabajamos antes, durante y después y lo vamos a ver. Prevención primaria. Buscamos mantener y mejorar la salud del individuo y de la comunidad. Evitar a todo costo que desaparezca la enfermedad, haciendo un ejercicio, cierto, alimentación, no comas, no hagas, haz esto, haz lo otro. Fomentar lo que es el cuidado de la salud y protección específica. Entonces, aquí específica les puse el ejemplo de la vacunación, les puedo poner, por ejemplo, para las embarazadas, incluso los controles de cada uno de los meses o incluso trimestres para algunas, ¿bien? Prevención secundaria. Tenemos buscar el entender, el limitar y el controlar la enfermedad. Aquí yo ya la tengo. Lo que quiero es evitar que aumente, que sea progresiva. Busco también, pues por todo lo que pueda, evitar que llegue directamente a mi suero de la muerte. Tiene que realizar un diagnóstico que sea oportuno, un tratamiento adecuado y por ende también lo que es limitar el daño. Mientras que la última, la prevención terciaria, pues busca atender las consecuencias, las secuelas que quedaron graves, que son irreversibles y que quedaron directamente de una enfermedad. Lo último que hemos escuchado de secuelas viene relacionado directamente con lo que es el COVID, ¿cierto? Aquí entramos a hacer rehabilitación. Entonces, ejemplo de qué? Rehabilitación cardiorespiratoria. Tenemos que buscar la refuncionalidad y tenemos que revitalizar directamente a este usuario. ¿Qué pasa con lo siguiente? Resulta que, por ejemplo, hablando del COVID, muchas personas quedaron con secuelas a corto, mediano, incluso todas las siguen padeciendo, o sea, a un largo plazo. Yo sí tengo que trabajar toda la parte cardiorespiratoria, ¿no? Todo lo que es la circulación menor, circulación mayor. Sin embargo, yo también tengo que tener en cuenta que hay otros órganos u otros tejidos que se afectaran, incluso no solamente por el virus, también por la misma vacuna. Por ejemplo, Sputnik y AstraZeneca en el país de España, de Francia, de Inglaterra, llegaron a producir alteraciones en el órgano reproductor femenino, hablando de el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Entonces, uno diría, bueno, ¿por qué allá las mujeres las afectó tanto y aquí no tanto? Entonces, tengamos en cuenta que las condiciones como nos estemos desarrollando, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, va a variar. Así como aquí quedaron con muchos problemas a nivel neurológico, de memoria, de concentración e incluso llegan a evidenciar pérdida de la sustancia gris a nivel cerebral. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las características de cada individuo, yo sé como fisioterapeuta cómo tengo que entrar a trabajar. En cada una de estas tres, si se dan cuenta, el ejercicio entra y en todo se va a producir lo que son lesiones. Entonces, ya terminando así el preámbulo de lo que es la prevención, veamos qué es una lesión. Yo creo que aquí todos han tenido una lesión en algún momento de su vida, posiblemente lo tengan en este momento y es el resultado de daños que le han ocurrido directamente al cuerpo que se han producido dentro de un sistema de salud y que es causado por otra persona, ¿cierto? Por un agente infeccioso, un virus, un patógeno, una bacteria que ocasiona incapacidad para poder trabajar o para llegar a detener directamente esa enfermedad. Una lesión deportiva específicamente pues es la de diferentes tipos de lesiones que ocurren con mayor frecuencia durante los deportes o durante el ejercicio. Los típicos, los más comunes pues son los esguinces, las torceduras que se le llaman más que todo a nivel de España, las fracturas también por la misma sobrecarga que sería el estrés y este tema de salud se centra en los tipos de lesiones deportivas que afectan a los músculos, a los tendones, a los ligamentos, huesos, a cualquier tipo de tejido que tengamos a nivel orgánico. Tengamos en cuenta que los esguinces no solamente son por utilizar un calzado específico de un deporte. Por ejemplo, aquí que veo que tengo por ejemplo varias niñas, las mujeres por la parte de la moda de lo que el mercado busca visualmente es utilizar un calzado, los famosos tacones o zapatillas altos, puntudos, con plataformas, etcétera, sin tener en cuenta que la biomecánica corporal de estas mujeres se va a venir afectada, además de que también esta biomecánica es completamente diferente a la de un hombre, ¿listo? por la estrechez, por el grosor, por el tamaño, por la fuerza, etcétera. Entonces, en cualquier momento, aunque no seamos deportistas, salimos a la calle, vamos corriendo detrás del bus y pum, se nos dobló el pie, ¿qué crees? Esguince grado 1. Y aún así, nosotros tenemos conocimiento de cuando ya tenemos un esguince, pero ¿cuántas personas dicen, ah, me tronché el tobillo? No fui al médico, pero nunca he tenido esguince. Claro, nunca tuvo el diagnóstico, pero realmente el tener la distensión ligamentaria, ya de por sí, ya sabemos que se divide en tres tipos de lesión, ¿no? Esguince grado 1, 2 y 3, donde la 1 es una distensión súper corta, súper tranquila, digámoslo así, con reposo y movilidad, poca sobrecarga, el esguince grado 2 tenemos pequeñas micro rupturas a nivel de las fibras y el esguince grado 3 es una ruptura completa. Aquí entramos directamente a lo que es el quirófano. Por lo que les digo que lo tengo bien interactivo. Actividad física para la salud. El efecto positivo que tiene la actividad física en la salud es la razón suficiente para practicarla y alentarla todos los días como parte fundamental de un estilo de vida saludable. La actividad física debe ser parte esencial de la vida diaria de todo ser humano. A través de ella, los niños se divierten, descubren a sí mismos y reconocen el mundo que los rodea. Por su parte, los adolescentes tienen en la práctica del ejercicio una extraordinaria herramienta de convivencia y desfogue que al mismo tiempo les enseñan reglas, jerarquías, límites y posibilidades. Y sin duda alguna para los adultos es una de las mejores formas de prevenir enfermedades sin dejar de ser un espacio de diversión y convivencia social. El balance energético se define con claridad mediante dos conceptos esenciales, la ingestión y el gasto. Enfocarse en uno solo de ellos es dejar la mitad de la ecuación sin resolver. En consecuencia, es importante el tipo de alimentos ingeridos, pero no menos importantes son la cantidad y la periodicidad de la actividad física. Antecedentes De los cinco riesgos principales de muerte en el mundo, el sedentarismo ocupa el cuarto lugar antes que el sobrepeso y la obesidad. Eso significa que aunque aquellas personas con un índice de masa corporal adecuado pero que son inactivas o sedentarias, corren el riesgo de morir antes que un sujeto con sobrepeso que practica actividad física de acuerdo con las recomendaciones. En la actualidad, existe una transición epidemiológica importante a escala mundial ya que la población ha alcanzado la vejez al disminuir las muertes prematuras gracias al combate de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, al mismo tiempo ha comenzado a enfrentar problemas graves de salud relacionados con el estilo de vida en el cual los patrones de actividad física, alimentación, consumo de alcohol y tabaco han combinado de manera notable. En México, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad se han compartido en un problema de salud pública por su magnitud y el efecto negativo que ejercen sobre la salud. Esto representa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis y cáncer de mama, esófago, colon, endometrio y el riñón. Es por ello que en el año 2004 México se apidió a la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud establecida por la Organización Mundial de la Salud. Esta disposición tiene como objetivo principal prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles a destacar. El trabajo ligero se define como aquel que requiere un consumo de oxígeno o gasto energético hasta de tres veces la necesidad en reposo. Esto es lo que se conoce como Metabolic Equivalent of Task, conocido como el MET. El MET es una unidad utilizada para describir el gasto de energía de una actividad específica conforme al gasto de reposo. Por ejemplo, un MET es el índice de energía considerado para el gasto de reposo. Por lo tanto, una actividad de tres MET significa que el organismo emplea tres veces la energía respecto de la que usaría en el reposo. Asimismo, el gasto de oxígeno es tres veces mayor que el obtenido en la inmovilidad. Si una persona realiza una actividad de tres MET por cuarenta minutos, entonces, se multiplicaría tres por cuarenta equivale a ciento veinte MET por minuto de actividad física, mismos que se pueden alcanzar si la persona realiza una actividad de ocho MET por quince minutos. La actividad física de moderada intensidad se requiere a aquella en la cual se incrementa el gasto de oxígeno de tres a seis veces más respecto del estado de reposo, lo que representa de tres a cinco punto nueve MET. Un ejemplo es caminar a una velocidad de cuatro punto ocho a siete punto dos kilómetros por hora. Esta definición de intensidad a partir de la tasa metabólica en reposo se conoce como intensidad absoluta, mientras que la definición de intensidad a partir de la frecuencia cardíaca máxima se conoce como intensidad relativa, que sería la frecuencia cardíaca o la capacidad aeróbica. La actividad física de intensidad vigorosa es aquella que consume más de seis MET, o sea, siete punto cinco kilocalorías por minuto, en lo cual el consumo de oxígeno máximo es mayor al 60%. Ese tipo de actividad física es necesaria para la obtención de beneficios significativos para la salud. Un ejemplo sería correr diez kilómetros por hora. Beneficios La realización de la actividad física repercute de forma positiva en la prevención de múltiples enfermedades y la disminución del riesgo de sufrir muerte prematura. Se ha demostrado que las medidas provisorias en la alimentación y actividad física pueden prevenir hasta 80% de los casos de diabetes en enfermedades cardiovasculares y 30% de algunos tipos de cáncer. Además, de mejorar el sistema inmunológico y prevenir diversos padecimientos infecciosos. En la adolescencia, la práctica de la actividad física suministra beneficios a largo plazo sobre la salud ósea, la masa muscular, las habilidades físicas como la velocidad y la agilidad y la prevención del cáncer de mama, así como la conocida protección que supone respecto del riesgo de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y apoplejías. La actividad física tiene repercusiones positivas no sólo en el plano fisiológico, sino incluso en el cognitivo tras mejorar el desempeño académico y el aprendizaje. Se han documentado los efectos psicológicos positivos que tiene la práctica regular de esta actividad física, mejorando los estados de ánimo, autoestima, compromiso, decisiones responsables y mejor autopercepción. También se han documentado efectos positivos en el tratamiento de la ansiedad y la depresión. De acuerdo con las recomendaciones de la actividad física para los estadounidenses, de 500 a 1,000 metros por minuto de actividad física por semana proporcionan beneficios sustanciales para la salud y un volumen mayor aporta beneficios aún más significativos. En otras palabras, la recomendación de actividad física para obtener beneficios para la salud es de 150 minutos correspondiente a 2 horas y 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado a intenso por semana o bien 75 minutos de 1 hora y 15 minutos por semana de ejercicio aeróbico vigoroso a intensidad para aquellos que deseen y puedan lograr una mayor intensidad. El objetivo es alcanzar condición física la cual se logra cuando la composición corporal, la fuerza muscular, la flexibilidad de las extremidades y la capacidad cardiorrespiratoria alcanzan su nivel óptimo de acuerdo con la disciplina deportiva. Recomendaciones internacionales de la actividad física Es importante educar a la población acerca de la frecuencia, duración, intensidad y tipos de actividad física necesarios para inducir un efecto positivo sobre la salud. En este sentido, el gobierno de Estados Unidos ha publicado las primeras recomendaciones sobre actividad física para los estadounidenses en las que se describen el tipo y la cantidad de ejercicio que ofrecen los beneficios más significativos para cada grupo poblacional etario, ya que es ideal a partir de un extenso informe de estudios con evidencia científica en relación con los beneficios para la salud. Niños y adolescentes se aconsejan 60 minutos o más de actividad física diaria con las siguientes consideraciones. Primero, ejercicio aeróbico. La mayor parte de los 60 minutos del día debe corresponder a ejercicios aeróbicos con intensidad moderada a vigorosa y un mínimo de tres veces por semana de ejercicio aeróbico vigoroso. Segundo, fuerza muscular. Los niños y los adolescentes deben realizar ejercicios de un mínimo de tres veces a la semana como parte de los 60 minutos o más diarios de actividad física. Tercero, fortalecimiento óseo. Como parte del entrenamiento al menos tres veces a la semana deben practicar ejercicios para fortalecer los huesos como brincar la cuerda o saltar en deportes como el baloncesto o el voleibol. Es fundamental que el ejercicio sea apropiado para el grupo de edad variado y divertido. La práctica de actividad física regular en este grupo poblacional promueve la salud y la condición física comparados con sus padres sedentarios. Los jóvenes y los niños que son físicamente activos presentan mejor condición cardiorrespiratoria, músculos más fuertes, niveles más bajos de grasa pulporal, huesos más fuertes y niveles más bajos de ansiedad y de depresión. Adultos jóvenes Se recomienda que todos los adultos varones y mujeres eviten el sedentarismo. Realizar actividad física es aconsejable. Así sea en menor medida y demás, un adulto que participa en cualquier actividad física gana de alguna forma un beneficio para la salud. Para la obtención de beneficios más significativos para la salud se recomienda un mínimo de 150 minutos a la semana de intensidad moderada a 75 minutos a la semana aeróbica de intensidad vigorosa o bien una combinación equivalente. Esta actividad física puede efectuarse en sesiones de 10 minutos y es recomendable que se distribuya a lo largo de la semana. Para lograr beneficios adicionales a la salud se aconseja alcanzar 300 minutos correspondiente a 5 horas a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada a 150 minutos a la semana de esta actividad pero vigorosa. Asimismo se recomienda que los adultos practiquen ejercicios de fuerza por lo menos dos veces a la semana. Se considera que los adultos físicamente activos son más sanos poseen mejor composición corporal condición física y estado de salud además de tener menor probabilidad de desarrollar varias enfermedades crónicas degenerativas respecto de aquellos que son sedentarios. Adulto mayor Este grupo se beneficia en grado significativo de la práctica regular de la actividad física para lograr un óptimo envejecimiento como parte de los beneficios para la salud y si bien es un grupo muy variado en cuanto a condiciones fisiológicas y mentales para la práctica de la actividad física las recomendaciones establecidas son las mismas establecidas para los adultos jóvenes siempre que puedan mantenerlas cuando es difícil seguir dichas recomendaciones se sugiere lo siguiente Los individuos deben de ser activos como sea posible de acuerdo con sus condiciones que persistan en su salud Se aconsejan ejercicios para mejorar el equilibrio lo que reduce el riesgo de caídas Los propios pacientes deben determinar su nivel de esfuerzo físico según lo permita su condición y aquellos adultos mayores con condiciones crónicas de salud deben entender cómo y cuánto afectan sus condiciones y su habilidad para realizar esa actividad física regular de forma segura Promoción de la actividad física El modelo ecológico explica y enfatiza que las conductas están incluidas por varios niveles entre ellos el intrapersonal el interpersonal ambiental y las variables de las políticas públicas De acuerdo con Maudon las determinantes ambientales tienen gran relevancia sobre la práctica de esta actividad física ya que no solo ejerce un efecto sobre una persona sino también sobre un grupo o comunidad de tal modo que podrían lograrse grandes cambios al intervenir de forma directa en el medio ambiente para la promoción de la actividad física La modificación del medio ambiente y la institución de políticas públicas que promueven la actividad física son una buena elección para que la población se active Algunos ejemplos ya probados para crear un medio ambiente más propicio para la realización de actividad física son las pistas de caminata y las ciclopistas entre otros Tales ambientes que hacen variable y detractiva la caminata se ha logrado como amigable para el peatón o caminables Estos ambientes pueden contribuir para que la gente adquiera y mantenga estilos de vida más activos y evite el sedentarismo En la promoción de la actividad física se ha observado que las campañas de medios masivos hacen casi siempre la población más consciente sobre el problema pero no producen un cambio de conducta real a nivel poblacional Por ello es necesario que junto con una campaña de este tipo se sumen intervenciones dirigidas al público en los planos individual y grupal Asimismo se ha determinado que de las formas de promocionar esta actividad física caminar es la actividad más aceptada y de mayor apego Además aumenta en cuanto se prescribe o se recomienda a los individuos ya que no existe la necesidad de acudir a un lugar con instalaciones específicas El modelo ecológico ha demostrado ser útil para el cambio de conductas al proporcionar un esquema útil para identificar las diferentes composiciones ambientales que afectan la caminata y sus diferentes variables y tipos Este modelo es una herramienta para el desarrollo o mejoramiento de ambientes que facilitan y promueven la actividad física México a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes conocido como la CONADE adoptó la recomendación de actividad física de Estados Unidos al promover 30 minutos diarios de actividad moderada Esta recomendación representa la cantidad adecuada de actividad física para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades esta se puede realizar en 30 minutos continuos o en lapsos interrumpidos a lo largo del día por un mínimo de 10 minutos de igual modo en mayo de 2010 se creó en México la Federación Mexicana de Actividad Física mejor conocida como Actívate México cuya misión es convertirse en un movimiento organizado para mejorar la salud de la familia mexicana promoviendo una sociedad que de manera divertida logra hacer de la actividad física un estilo de vida Caminar como práctica regular de la actividad física En comparación con el ejercicio vigoroso caminar es una forma de realizar actividad física que puede integrarse de forma simple al ritmo diario y es más fácil que las personas adquieran la conducta de realizar actividad física de manera frecuente y regular respecto de otros tipos de ejercicios La caminata es una manera de llevar a cabo actividad física de forma gratuita y no requiere equipo especial además de zapatos o calzado deportivo cómodo El sedentarismo o la falta de actividad física es una conducta adecuada que se presenta en un gran número de individuos de todas las edades y los distintos estatutos económicos Las consecuencias de la inactividad son muchas y no se limitan a un simple problema de peso sino también a cierto tipo de situaciones como enfermedades graves y la pérdida de los beneficios cognitivos y emocionales Hoy en día el estilo de vida sobre todo el urbano junto con todos los avances tecnológicos urinan a las personas a ser menos activas por lo que el esfuerzo para combatir el sedentarismo es cada vez mayor y muy costoso Hacer que la gente se mueva y comience a realizar actividad física no es un trabajo exclusivo de los profesionales de la salud sino un reto complejo en el cual deben de participar todos los miembros de una sociedad desde el gobierno las instituciones privadas hasta los individuos en particular Por último cabe enfatizar la importancia de que todas estas iniciativas de promoción de la actividad física estén dirigidas sobre todo a los niños ya que ellos son los más propensos en adoptar nuevos hábitos que luego perdurarán en la edad adulta Muy bien Entonces dejen ahora vueltito en la camarita para que no nos agarre la interferencia Y acá está Listo Pues bueno como se los expliqué ahorita si se dan cuenta todo lo que tiene que ver con la actividad física quieran o no también necesita de algo estructurado de acuerdo a frecuencia y duración ¿Cierto? Se los dividí por las tres etapas grandes digámoslo así desde la infancia la adultez y la adultez mayor Cada una de estas etapas realmente tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo llevará a cabo y bajo qué tipo de intensidades porque no es lo mismo la actividad que realiza un niño a la que realizamos nosotros que somos adultos jóvenes a los que realizan por ejemplo por encima de los 65 años ya el desgaste el deterioro las actividades laborales familiares pues también llegan a influir muchísimo en el desarrollo y en el desempeño de estas también si se dieron cuenta todo lo que les estoy mencionando va relacionado con lo que es la OMS la OMS la OMS ¿no? o sea es como nuestro interregulador nuestro interdirecto con respecto a la información de cómo tener que trabajar y para que realmente tengamos una mayor efectividad de nuestro ejercicio a nivel orgánico realmente 150 minutos si lo vemos de esa manera no hacemos 150 minutos continuos ¿no? y hace mucha referencia que tiene que ser de manera aeróbica entonces si hablamos de que es aeróbico tengamos en cuenta que estamos haciendo referencia a por encima de los 5 minutos para poder llegar a tener la utilización perdón de estos sustratos energéticos para conseguir más energía ¿no? más ATP pero así como consigo más pues también gasto más entonces el gasto energético de cada una de las poblaciones es completamente diferente pero si con ello tenemos que saber exactamente cómo poner directamente a nuestros usuarios a trabajar ya sea haciendo actividad física haciendo ejercicio o haciendo deporte bien continuando entonces tenemos que pues hoy en día ¿cierto? la actualidad pues todo lo que vaya avanzando directamente con la ciencia con la parte clínica médica y todo lo demás pues nos ha llevado a que la práctica que lleguemos a realizar de los ejercicios físicos pero también de los deportivos realmente se ha incrementado o sea es mucho más ahorita que lo que había incluso antes de que naciéramos ¿sí? aunque no me sé las edades de ustedes esto se ha vinculado con diferentes aspectos que van a estar relacionados con lo que es la parte de la salud física la salud mental inclusive también lo que es la parte de independencia ¿cierto? a nivel de desarrollo de las capacidades físicas que tienen los seres vivos tengamos en cuenta que también en la actualidad muchas enfermedades que eran como tabú ¿no? como mentales ¿no? como psicológicas emocionales pues antes no se hablaba no se refería y ahorita sí ya como que todo el mundo dice tengo depresión tengo ansiedad tengo esquizofrenia ya hay un montón de situaciones que realmente ya poco a poco se van hablando y que ya también se saben que directamente la intención del trabajo con estas personas pues viene siendo ejercicio ¿no? liberar las endorfinas y todo lo demás por ende si entre más aumentamos la población que realiza el ejercicio pues también tendremos más gente que tendrá o tenderá pues a lesionarse y serán por diferentes factores no solamente porque realicen ejercicio ¿de acuerdo? entre ellos por ejemplo acá se los coloqué tenemos que hay personas que no contemplan no tienen en cuenta que posiblemente ya sufren o tienen un riesgo para llegar a practicar algún tipo de actividad algún tipo de ejercicio y que eso los va a llevar directamente a encontrarse dentro del grupo de afectados o de lesiones ¿a qué me refiero con que no contemplan los riesgos? tenemos dos tipos de riesgos los riesgos intrínsecos los extrínsecos intrínsecos va a ser referencia a todo lo que nosotros tenemos o traemos ya internamente con predisposición y extrínsecos es todo lo que la sociedad del ambiente pues nos llega a desarrollar esto no lo tengo esto por ejemplo la alimentación el sueño la depresión la ansiedad ¿qué más les digo? bueno la parte genética todo eso es intrínseco pero si yo les digo por ejemplo el calzado el ambiente si está lloviendo si está haciendo frío si hace mucho calor la altura ¿cierto? el horario esos son factores extrínsecos que me van a llevar directamente a mí o a mi deportista o a mi usuario a que sea más propenso de sufrir de esas lesiones si tenemos en cuenta por ejemplo los del mundial ¿no? los deportistas los futbolistas del mundial dependiendo del lugar donde se vaya a llevar a cabo ese mundial tienen que tener cierta preparación previa ¿de acuerdo? para generar ¿qué? adaptaciones entonces las lesiones pues vienen siendo procesos dañinos ¿cierto? que provocan daño a nivel tisular que van a destruir incluso o alterar la integridad de un tejido o incluso de una parte orgánica estas lesiones pueden ser agudas en el momento ¿cierto? puede ser una fractura puede ser una contusión en ese mismo momento o pueden ser crónicas que es cuando llegan diferentes tiempos de desarrollo que puede ser por ejemplo una inflamación o una degeneración y las lesiones se producen como resultado de la práctica pues de esos ejercicios o del mismo deporte entonces no somos no nos damos ¿cómo les digo? más bien al revés estamos propensos al llegar a tener cualquier tipo de lesión en cualquier tipo de momento bajo todas circunstancias las lesiones bueno pues se deben ¿cierto? sobre todo al aumento de la intensidad de los ejercicios hay gente que no sabe realmente cómo trabajar el principio de la progresión de la intensidad que creen que entre más rápido entre más fuerte entre más carga pues es mejor y sabemos muy bien que tiene que ser todo progresivo para que se produzca directamente lo que es la carga de entrenamiento esto ha otorgado una mayor importancia para pues prevenir las lesiones y que se procure una mayor preocupación ¿de quiénes? pues de todos los que llegamos a atender directamente lo que son los deportistas el cuerpo médico ¿cierto? el nutricionista el psicólogo deportivo el médico deportólogo el fisioterapeuta ¿listo? donde aquí por ejemplo como todos los acabo de mencionar nosotros nos encargamos realmente de mantener o de superar todas esas o esos obstáculos o esas metas que queremos alcanzar por medio de un contexto deportivo para poder mejorar así la condición de nuestro deportista un segundo por favor gracias por favor gracias gracias bien listo entonces retomamos de por sí no hay ningún deporte que yo les pueda mencionar que es el único que es el que produce los las lesiones las afectaciones porque realmente ningún deporte se salva o sea todos llegan a tener este tipo de afectaciones unos en más zonas que otras muchas zonas se repiten ¿de acuerdo? entonces esto como tal pues ya nos ha dado directamente nosotros como cuerpo técnico o cuerpo médico el poder identificar cuáles son esas estructuras que más se llegan a afectar que más se llegan a lesionar y por ende hay que trabajar directamente con esos deportistas para que durante su actividad física su preparación todos nosotros pues estamos dentro de este contexto haciendo que desde un inicio como prevención evitemos que se produzca directamente esa lesión por eso es muy importante lo siguiente es muy importante que nosotros así como el mismo deportista el mismo usuario ¿cierto? conozca conozca cuáles son las lesiones que pueden llegar a desencadenarse en su práctica puede que cuando la gente vaya al gimnasio diga no pues nunca me voy a lesionar porque estoy en el gimnasio es algo más pequeño algo más corto pero realmente no o sea incluso el gimnasio es donde más lesiones se llegan a producir por falta de un seguimiento ¿bien? entonces se dice aquí les traigo un poco de estadísticas se dice que el 75% de las lesiones que se llegan a producir en el mundo de la práctica de la actividad física no son de cuidado ¿de acuerdo? porque no tienen como consecuencias ulteriores o sea más o menos como el 15% si van a requerir directamente este tipo de atención ¿por qué? porque este 15% me va a llevar directamente a un daño que sea severo ¿bien? ahora el 10% del total todas las lesiones en general vienen siendo peligrosas cuando hablamos de peligrosas es por ejemplo que han tenido el contacto directo con el con el cráneo en donde el choque ¿no? y el rebote que produce el cerebro viene a producir un proceso inflamatorio y sabemos que el cerebro cabeza de todo controla tanto la parte sensitiva como motora del resto de los segmentos corporales otro por ejemplo viene siendo como peligroso fracturas abiertas sobre todo cuando tenemos compromiso de vasos sanguíneos importantes por ejemplo a nivel del fémur por la arteria femoral o incluso por caídas golpes impactos choques que se den a nivel de la columna vertebral dependiendo del daño de la ubicación es posiblemente la secuela o la consecuencia ya sea sensitivo o motor es necesario conocer que la mayoría de las lesiones como consecuencia de la práctica deportiva pues no tiene un significado oral de acuerdo de por sí como les digo todas son consideradas como leves incluso una luxación una S15 una contusión dependiendo de la zona se considera como leves solamente como hacer el seguimiento ver el tipo de evolución pero nunca olvidarse de los efectos que se pueden llegar a presentar en un corto plazo y como tal tenemos que lo que les estaba mencionando tenemos lo de los factores intrínsecos y extrínsecos ¿cierto? todos poseemos estos dos factores no hay ningún tipo de mes al B sino que efectivamente si llegamos a a tenerlo de una u otra manera y dentro de los factores intrínsecos les mencionaba que tienen relación directamente con nuestras actividades personales ¿no? pueden ser personales pueden ser psicológicas pueden ser biológicas ¿cierto? incluyendo por ejemplo lo que habíamos visto al inicio que era la condición física de la condición física recordemos que si desde pequeñitos estuvimos trabajando o haciendo deporte ¿cierto? hicimos parte de los equipos representativos del colegio vamos a tener una muy buena condición sin embargo cuando empezamos a detenernos a medida que vamos aumentando en edad eso se va a ir perdiendo ¿sí? empezamos a tener una predisposición a ese riesgo vamos a tener también una condición individual por medio de un aprendizaje por medio de la misma experiencia que va a influir en que si se realiza la técnica correcta en si se cumple una actitud positiva dentro de la parte del ejercicio y de la actividad pero en los factores extrínsecos tenemos que se van a centrar en elementos independientes por ejemplo de la naturaleza del usuario y como el proceso de entrenamiento también pues por ejemplo cuántas veces va a entrenar en el día el tipo de equipo que necesite utilizar el tipo de calzado el medio si es el frío si es en la tarde el mediodía en la noche bajo la lluvia y también las mismas exigencias deportivas entonces todo esto hace parte de los factores extrínsecos que si se dan cuenta tal vez la gente no lo piensa que realmente llega a influir en el desempeño de ese deportista por ello también es importante tener en cuenta esos factores endógenos que por eso existe el psicólogo deportivo porque se encarga de estudiar todo lo que es el estrés por la parte del deportista que lo lleva directamente a una predisposición de una vulnerabilidad el hecho de que llegue por ejemplo a los Juegos Olímpicos los Juegos Centroamericanos a los Juegos Centroamericanos pero ya tenga presión tenga demasiada presión por cumplir por ganar por las medallas por el posicionamiento a nivel nacional del continente americano etcétera eso lo lleva también a mantener una presión interna que el mismo cerebro hace que incluya dentro de la misma el mismo funcionamiento orgánico entonces aunque vayan y uno diga como que mi equipo va súper bien representado está jugando muy bien son muy buenos pero la presión que ejerce por fuera y la misma persona lleva a generarles factores endógenos es por ejemplo el estrés ante el ejercicio o la competición actúa alterando diferentes mecanismos fisiológicos también los conductuales terminan siendo como muy eufóricos muy estresados con test tan feo etcétera e inclusive procesos psicológicos y todo esto se puede llegar a evitar para poder disminuir su acción mediante la eliminación de situaciones que son potencialmente estresantes o se puede llegar a modificar alguna variable que sea a nivel personal pero que sea muy relevante dentro de esto que les puedo mencionar el psicólogo deportivo tiene que estar antes, durante y después bien de competencia obviamente viajan con ellos antes de entrar a la cancha se tienen sesiones al finalizar el partido se tienen sesiones al terminar las competencias se tienen sesiones y además de eso yo creo que sí lo han sabido para los Juegos Olímpicos mentiras para los Mundiales y Juegos Olímpicos también se 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 hospedan en un hotel pues todos los deportistas ¿de acuerdo? pero en ese mismo hotel en esa misma habitación no puede dormir su familia su pareja tiene que estar lejos ¿de acuerdo? porque son son categorías son sí categorías que van a llegar a afectar realmente la parte emocional después llega el papá que le esté presionando mucho a ese niño y esté al lado en la habitación de tienes que ganar tienes que meter el gol tienes que hacer esto lo otro el niño con tanta presión pues no va a llegar a funcionar de lo que les mencioné anteriormente que fueron las tres etapas ¿no? la infancia la adolescencia o la adultez joven la adultez tardía realmente en los tres ámbitos se presenta en la parte del ejercicio pero no en los tres está la parte deportiva o sea por ejemplo yo puedo tener un chico de 8 años que es deportista y lo es personas de 20 35 años y son deportistas pero ya por encima de 65 años ya no son deportistas son activos ¿de acuerdo? hacen ejercicio entonces dentro de la misma práctica ¿qué es lo que vamos a encontrar como lesiones que se van a llegar a presentar? primero es que si no tenemos en cuenta el tipo de clima que realiza o hay es un factor súper predisponente extrínseco que va a llegar a afectar directamente mis tejidos segundo la ejecución de ejercicios sin previo calentamiento la calistenia ¿cierto? calentamientos y alimentos dinámicos la falta de condición física por parte del practicante las carencias de habilidades atléticas la imprudencia también cometidas por la inexperiencia de las actividades de no saber cuáles son los reglamentos las indicaciones las reglas de cada uno de los deportes el olvido de estas reglas que también llegan a regir directamente el deporte sobrecargas por no detener la práctica cuando realmente llega una fatiga que sabemos que el sobreesfuerzo o la sobrefatiga nos puede llevar a una fractura por sobreuso ¿no? y el mal estado también de las instalaciones o sea no es lo mismo que yo estoy acostumbrado a estar jugando en mi estadio cuando tengo que viajar a otro y el césped es completamente diferente no ha sido cortado no está hidratado etcétera y la otra y la otra es la desigualdad física entre los practicantes cuando es un deporte de contacto entonces cuando tenemos diferencias entre un deporte y otro entre mentiras entre un deportista y otro sabemos muy bien que el deporte llega a influir muchísimo en la ejecución y en los tiempos de reacción bien veamos las consecuencias entonces tenemos que va a haber una disfunción del organismo que pues va a producir lo que es el dolor lo que va a restringir directamente las posibilidades de funcionamiento ¿cierto? a nivel de qué de la estructura o de la función y puede aumentar el riesgo de disfunciones mayores lo otro es que puede haber limitación o también reajustes relativos de acuerdo a esas actividades que han sido extradeportivas va a haber una interrupción de la actividad deportiva que puede conllevar a pérdidas o riesgo de no alcanzar esas metas que están previstas o incluso también de saber que ese ingreso económico que estaban esperando o contemplando pues simplemente no va a llegar el aumento del peso corporal el cansancio recurrente otras consecuencias por ejemplo en los practicantes de personas que no son atletas de rendimiento también pues llega a haber como más más presente ese tipo de características y obligación también de realizar reajustes en el entorno deportivo que le va a lo que está relacionado en ese entorno es en esa persona que está lesionada sea un usuario o sea un deportista y manifestaciones emocionales adversas ¿no? entonces el negativismo la tristeza la depresión afectando directamente lo que es el bienestar haciendo que esa misma lesión o ese mismo factor de lesión pues sea un poco más alto por el mismo mecanismo producido entonces ¿qué pasa? resulta que tenemos que la condición física pues es la integración del nivel de todas las capacidades físicas ¿cierto? esas capacidades físicas son condicionales y llegan a englobar otros factores que van a estar dentro de la misma por ejemplo a nivel locomotor a nivel cardiovascular respiratorio también y la composición corporal la condición ¿cierto? física se va a desarrollar por medio del entrenamiento de estas capacidades físicas ¿no? las capacidades o los elementos ¿cómo se llama? los elementos componentes del fitness ya sea algo general ya sea algo básico para todos ellos y de tipo específico para aquellos atletas que sí están haciendo algo específico dentro de su modalidad deportiva ahora dentro de este componente del fitness o de esta modalidad deportiva tenemos lo que es la fuerza la fuerza es una capacidad que tiene para ejercer la tensión contra una resistencia y depende esencialmente de la potencia contra el que tiene directamente la musculatura ¿bien? la resistencia puede llegar a ejercerse por medio del mismo cuerpo contra gravedad para dar por ejemplo un salto para poder elevarse ¿cierto? quedar suspendido directamente en una barra como tipo dominadas y también puede ser contra un objeto como levantar un peso en hacer el remo o el mismo pedaleo la fuerza viene siendo la acción que se produce o llega a producir ¿no? lo que son los cambios de un posicionamiento que encontramos en reposo o de un movimiento de un cuerpo o bien que llega a producir lo que son las deformaciones es la capacidad física ¿de acuerdo? es una capacidad física es una capacidad cualidad cualitativa que como seres humanos llegamos a poseer y que además de eso permiten vencer esta resistencia pero también oponerse ¿de acuerdo? entonces ¿cómo desarrollamos la fuerza? la fuerza se llega a desarrollar por diferentes tipos de fuerza tenemos la fuerza máxima levantate ya tenemos la fuerza máxima que esta fuerza es generada cuando la resistencia se llega a movilizar en un solo y único desplazamiento ¿listo? a nivel articular por ejemplo ¿no? y se desplaza ligeramente o llega a transcurrir en una muy baja velocidad a una fase de movimiento que puede ser una flexión o una extensión y aún así tenemos diferentes tipos de fuerza ¿no? tenemos las fuerzas por ejemplo ahora la explosiva cada tipo de deporte va a manejar un tipo de fuerza completamente diferente entonces en la fuerza explosiva esta va a llegar a consistir en que se aplican fuerzas en menos tiempo como su nombre lo dice pues es es de explosividad ¿no? entonces tiene que ser en el menor tiempo posible al ser en el menor tiempo posible yo voy a conseguir que tenga un óptimo grado ¿cierto? o de producción de fuerza de potencia pero también de velocidad ¿bien? son como los tres componentes que llegan a componer lo que es la fuerza explosiva ahora el desarrollo de la fuerza elástica explosiva este tipo de fuerza se apoya en los mismos factores de la fuerza anteriormente mencionada pero aquí vamos a involucrar lo que es el componente elástico que es por medio de la adaptación del efecto de un estiramiento que hemos tenido previamente ahora la fuerza es una capacidad ¿cierto? como lo vimos de poder vencer o poder resistir o contrarrestar otro una acción muscular y se puede dar en tres tipos de situaciones entonces tenemos la primera sería el mantenimiento de la postura o de las posiciones deportivas dependiendo y oponiéndose también de lo que es la gravedad el segundo es la aceleración de la propia masa muscular o de algún implemento que lleguemos a utilizar dependiendo del deporte ¿sí? y la tercera viene siendo la superación de estas fuerzas externas por ejemplo una fuerza externa viene siendo la velocidad del viento o incluso el medio acuático ¿no? el agua entonces la resistencia física general pues viene siendo la capacidad para oponerse directamente a lo que es la fatiga cuando un individuo ¿no? una persona realiza un esfuerzo bajo una intensidad hagan de cuenta del 60 70 80% tiende a sentir como la parte inicial de todo lo que es el proceso de la fatiga y tiene resistencia y está como tal determinada o caracterizada para poder posibilitar ese tipo de esfuerzo que sigue ¿no? entonces es lo que darle ¿qué? un tipo de reposo o un tiempo específico de reposo para que pueda otra vez conseguir esa energía por parte del ATP para poder seguir teniendo una continuidad ahora según esa energía según cómo la vaya a utilizar se va a clasificar en aeróbico o anaeróbico ¿de acuerdo? con oxígeno o sin oxígeno sin embargo el rendimiento se produce aeróbico o anaeróbico según el tipo de suministro energético si es por el ATP si es por la glucosa si es por los sustratos de carbono y todo lo demás en el caso de la aeróbica la obtención de energía se va a dar directamente a nivel muscular y gracias por la parte de oxígeno tengamos en cuenta que cuando yo consumo energía que es el ATP por cada ciclo de Krebs estoy produciendo cierta cantidad de energía y eso me ayuda a tener directamente lo que es oxígeno aquí se crea una situación de igualdad entre entrada del aire como el consumo del aire inclusive van a haber momentos en que dependiendo del deporte o de la fatiga que se tenga va a haber una deuda de oxígeno entonces ese oxígeno que estoy utilizando a nivel corporal más el ambiental pero estoy requiriendo más mediante mi actividad física dinámica mientras que la anaeróbica pues es una energía que se va a llegar a obtener por medio de unas producidas por un déficit de oxígeno de por sí lo anaeróbico viene siendo más o sea si hay oxígeno pero el oxígeno es ya el corporal no necesito utilizar un oxígeno que sea atmosférico o sea tomo mi segundo aliento que se hace parte de las fases del ejercicio tomo la fase del segundo aliento meto el oxígeno y ya me convierto automáticamente en aeróbico bien otra capacidad física que también es condicional y que tampoco no es que se trabaje mucho que digamos viene siendo lo que es la velocidad la velocidad por ejemplo en mi caso soy consciente que no soy para nada veloz es una capacidad que sirve para tener reacción para tener reacción ante una mayor rapidez posible ante un estímulo o una señal y poder ejecutar que pues un movimiento un desplazamiento ya sea de forma rectilínea y la velocidad pues es una capacidad física es híbrida ok y sería condicionada por las otras capacidades físicas además de que está condicionada de otras por ejemplo de una resistencia de una potencia también influye aquí lo que es la técnica la toma de decisiones entonces aquí saber específicamente cómo ir a trabajar la velocidad hay que entender cómo funciona el resto de los componentes y solo en los tiempos de reacción esta es una manifestación directamente de la rapidez esto no va a afectar o a o a o a detener lo que es el proceso de la fuerza de la resistencia pero también si está también relacionado con respecto a lo que es la ejecución del movimiento otra de las cualidades físicas básicas viene siendo lo que es la flexibilidad esta flexibilidad nosotros la podemos trabajar en cualquier momento a cualquier hora en cualquier etapa de nuestra vida sin embargo la flexibilidad va a estar relacionada también con lo que es el proceso de la elasticidad que la elasticidad si es algo que se llega a perder que pasa con la flexibilidad esta flexibilidad es la capacidad que llega a tener como tal una articulación para poder desplazar directamente lo que es un segmento por parte muscular dependiendo de la amplitud que esta misma articulación llega a presentar ¿a qué me refiero? no es lo mismo una articulación del hombro ¿cierto? en hacer una flexión a la flexión por ejemplo de un colo es completamente diferente la diferencia cuando trabajamos flexibilidad no puede haber dolor a diferencia de que si va a haber una tensión ¿listo? hay que identificar cuando es tensión y cuando es dolor todo eso se va a dar se va a dar mediante el proceso del desplazamiento articular por medio de las contracciones concéntricas y excéntricas y el activo ¿cierto? revela la capacidad del organismo para poder considerar las desviaciones por ejemplo para una participación activa de esos músculos que ojo esos músculos van a llegar a garantizarles un movimiento que sea coordinado que sea simétrico que sea dinámico ¿de acuerdo? y va a estar determinado por una mayor frecuencia en la articulación que es la coxo femoral porque es la que permite la comunicación o la unión entre el esqueleto axial y la pendicular que de por sí posee siete movimientos que son flexión de extensión ABD-ADD rotación interna externa y la circunducción esto mismo ocurre en el hombro que será la articulación plenumeral son los mismos siete movimientos que son las únicas dos articulaciones que llegan a tener esa cantidad de movimientos sin embargo la columna vertebral al no tener tantos movimientos y tenerlos limitados es una de las zonas que más componentes óseos llega a presentar ¿por qué? por las vértebras ¿esto qué significa? esto significa que necesitamos trabajar todo lo que es la musculatura los ligamentos para darle la mayor estabilidad y que incluso la postura no se llega a afectar bien como conclusión dentro de este primer tema tenemos que como tal pues es la mejor estrategia para enfrentar las lesiones es el conocimiento de las causas ¿cierto? el por qué o el cómo se llegan a producir este tipo de lesiones para poder trabajar nosotros como fisioterapeutas como cuerpo médico en tanto la disminución de sus incidencias como simplemente erradicarlas en el proceso en que se lleguen a producir ya sea en entrenamiento o en competencia otra conclusión que también les puedo dejar es que esto dice así ¿no? como que el bajo precepto de que al conocer la causa se puede minimizar la presencia de la consecuencia entonces tengamos en cuenta que tenemos una causa de afecto tenemos una lesión hay dolor pero puede haber una consecuencia y puede ser una consecuencia corta o mediana o largo plazo o de por vida ¿no? y se debe tener presente que el origen puede llegar a ser multifactorial no puede ser específicamente porque me pegaron porque me golpearon con el balón sino que tiene que haber diferentes formas o diferentes factores para que llegue directamente a lesionarse y todo este tipo de factores de orígenes multifactoriales van a llegar a ser obstáculo ¿de acuerdo? ¿para qué? para que yo pueda identificar dentro de la agromecánica ¿qué fue lo que hizo Mar ese reportista? ¿qué fue lo que llegó a afectarle? y por ende pueda yo llegar a encontrar otras estrategias para evitar que más adelante pues esto se repita ¿qué fue lo que hizo? ¿qué fue lo que hizo? ¿qué fue lo que hizo? ¿qué fue lo que hizo?